Esta semana va a estar fuerte en las noticias económicas. Y si tú quieres estar al día con todo lo que sucede en la economía, ya sabes, puedes seguirme en el canal de YouTube, en TikTok o en Instagram. Hoy lunes vamos a tener a varios miembros de la Reserva Federal a hablar, pero sobre todo el elemento más importante son las ventas de nueva construcción que voy a estar hablando en el día de hoy. Mañana martes van a ser las órdenes durables y de transporte, pero sobre todo las cosas más importantes, el índice de precio de Key Chiller y la confianza del consumidor. El miércoles va a hablar Christopher de la Reserva Federal y además de eso vamos a tener la Asociación de Banqueros Hipotecarios diciendo que fue lo que sucedió la semana pasada. El jueves, reclamación de desempleo, segunda revisión del PIB, barómetro de negocio, ventas pendientes y sentimiento de consumidor. Y por último, el día más importante de todo es el viernes con el reporte de inflación más importante de todos los Estados Unidos. Vamos a ver todas las cosas del viernes y después la inflación. Entonces, inventario y comercio y por último inflación. Se espera que el ingreso personal venga por debajo del estimado anterior. Sin embargo, que el gasto personal venga por encima del anterior y que los otros indicadores de inflación vengan todos por encima del mes anterior, excepto por el Corp ECI. Y por último, lo más importante de todo, tenemos a Jerome Powell hablando este viernes. Esta semana va a ser importante para el mercado inmobiliario, va a ser importante para la inflación, para el PIB, pero sobre todo para lo que va a decir Jerome Powell este viernes. Vamos a ver qué sucede. Y recuerda, si necesitas crédito de negocio, 0% para elevar tu negocio o comprar propiedades, escribirnos al correo o al WhatsApp. Se le quiere familiar. Bye bye. Mercado inmobiliario, Producto Interno Bruto, inflación, reserva federal y todo economía esta semana.